Hola mis amores, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar estos dos proyectos lindísimos para decorar la recámara, la sala o ese rinconcito especial de tu casa u oficina. La verdad, son súper fáciles de hacer y yo me divertí muchísimo haciéndolos. Además, estos cojines decorativos quedan súper lindos y elegantes. Vamos a empezar. Vamos a necesitar una tela satinada, yo elegí un rosa pálido, una regla, tijeras, tela imitación gamusa, un encendedor, relleno, hilo y aguja y pistola de silicón. Vamos a comenzar por cortar tiras de más o menos 3 pulgadas de ancho en tu tela satinada. Ahora vamos a recortar un círculo. Puedes marcarlo usando una tapadera. Recórtalo con cuidado pero no te preocupes, no tiene que ser perfecto. Simplemente asegúrate que sea un círculo de más o menos el tamaño de la palma de tu mano. Ahora toma una tira de aproximadamente 30 centímetros y dóblala de esta manera. Toma el círculo que acabas de recortar, dóblalo, colócalo sobre la tela doblada y ahora te puedes guiar para recortar más o menos 3 o 4 circulitos a la vez. El número de círculos que recortes dependerá tanto del diseño que quieras hacer como del tamaño de tu cojín. Toma uno de los círculos y por el lado satinado coloca un poco de silicón y dóblalo, no tiene que ser exactamente por la mitad. Ahora vuelve a tomar un poco de silicón, vuélvelo a poner por la mitad y vuélvelo a doblar. Te debe de quedar un triangulito como este. Estamos intentando simular algo parecido a un pétalo. Para lograrlo simplemente dóblalo de esta manera. Finalmente para cerrarlo coloca un poco de silicón en la esquina del pétalo. Te debe de quedar algo más o menos así, no tienen que ser perfectos, simplemente tienen que tener un tamaño más o menos similar. Ahora haz tantos como necesites dependiendo del diseño o el tamaño de tu cojín. Puedes hacer la funda o comprarla. Yo encontré la mía en H&M y mide 50 por 50. Para el diseño realmente la creatividad es el límite, pero aquí te doy la opción de hacer más o menos un corazón o simplemente un círculo. Pero yo elegí tapizar todo mi cojín en forma de cruz. Voy a marcar unas pequeñas líneas para asegurarme de irme derecha. Ahora voy a colocar en el centro los pétalos, me voy a asegurar de que estén en la posición correcta y los voy a empezar a pegar con silicón. Si vas a realizar este mismo diseño te recomiendo marcar el centro y después continuar por las esquinas. De esta manera los pétalos se verán superpuestos y se van a ver muy bonitos. Pega todos los pétalos en forma de cruz para que tengas un patrón de referencia. Ahora es cuestión de rellenarlo. Si tu cojín es del mismo tamaño que el mío te recomiendo que pongas una buena película y disfrutes la tarde. ¡Y listo! Debe de quedarte algo así. La verdad es que se ve precioso y muy muy elegante. Cualquier color le queda bien a este diseño. Ahora solo falta tomar tu relleno y colocarlo. También puedes utilizar un cojín liso para llenar tu funda. Ahora solo tienes que acomodar un poco el relleno para que quede de la forma que tú quieras. ¡Y listo! No, este es el resultado final. Para el siguiente proyecto conseguí en H&M también una funda de 30x30, pero puedes hacerla con tu misma tela. Ahora vamos a cortar tiras de 2 pulgadas. Es importante que aquí sí te salgan muy derechitas. Para este paso puedes utilizar la regla y ayudarte. Trata de que tu tela de imitación gamusa no se deshilache tanto como la mía, pero no te preocupes. Si eso sucede simplemente recorta los excesos y sella las puntas con el encendedor. Ahora con el hilo y aguja vamos a empezar a hacer un pequeño hilván en la parte de abajo de tus tiras. Hazlo aproximadamente a 2 milímetros de la orilla. Al jalar el hilo te va a quedar algo más o menos así. Continúa hilvanando hasta que tengas una tira lo suficientemente larga para cubrir más o menos 3 cuartos de tu cojín. Coloca un poco de silicón en el centro de tu funda y empieza a colocarla en forma de espiral. Es importante que dejes un pedazo bastante grande de hilo cuando estés hilvanando. De esta manera te será mucho más fácil acomodar tu tira y tratar de formar una flor. Continúa pegándola con silicón hasta que termines tu diseño. Este proyecto es en lo personal mi favorito. Puedes mezclar texturas, colores, aquí le puedes dar rienda suelta a tu creatividad. Como puedes ver aquí estoy aflojando un poco la tensión del hilván. Esto es para poder diseñar mejor la flor. Cuando estés terminando de poner tu tira simplemente esconde un extremo en la parte de abajo de la flor y listo. Yo decidí dejarla de este tamaño pero tú puedes cubrir toda tu funda si así lo deseas. Al igual que el proyecto anterior simplemente tienes que rellenarlo y listo. Y bueno esto fue todo por hoy. Espero lo hayan disfrutado y sobre todo que lo pongan en práctica. La verdad es que estos dos proyectos son súper femeninos y elegantes y también pueden ser un excelente regalo ahora que se acerca el 14 de febrero. Si les gustó el vídeo regálenme una manita arriba y recuerden suscribirse. Les mando un beso y nos vemos muy muy pronto.